Hola, soy Candi Reveles, soy tarotista, escritora, estamos en SigloTV, les voy a decir cómo les va a ir en este mes de agosto a cada signo. Iniciamos con Aries. Aries, tienes que cerrar ciclos, quieres cambiar, quítate de esa silla que estás siempre pensando en que tienes que esperar el cambio. Ponte a trabajar sobre tus proyectos, limpia toda la energía que traes negativa en tu cuerpo, en tu energía, en tu mente. Tú eres un ser de mucho éxito, de muchos proyectos, es tiempo de poner fin a lo negativo y crear nuevos proyectos a futuro, porque el viento está con muchos mensajes muy agradables para ti relacionados a la prosperidad, a las cosas del trabajo, a las cosas de la salud, sobre todo porque estás descuidando algo de eso. Y si tienes algún problema en el trabajo, tienes que depurar, hablar con esas personas y acercarte para que llegues a un diálogo positivo y sobre todo creer más en ti y levantarte con nuevos proyectos, con nuevas energías y depurarte de todo lo negativo y crear nuevos proyectos hacia futuro. Tú eres un ser divino de mucha luz y de mucha prosperidad, es tiempo de que te lo creas. En el amor, tú eres un ser que tú has logrado muchas cosas importantes, pero estás descuidando el área del amor. Ámate, quiérete y dedícale más tiempo a tu pareja. Y si en este momento no tienes pareja, es tiempo de que busques una persona que sea compatible contigo para que encuentres tu verdadero yo y sobre todo tu media naranja. Es tiempo de creer más en ti y sobre todo luchar por tus proyectos. Este mes de agosto te viene muy bien, siempre y cuando tú te pongas a trabajar más en ti. Tauro, estás preocupadísimo por cosas del dinero. No estés pensando en esas cosas porque tú vas a salir adelante. Tú trabajas mucho por prosperar, es tiempo de que recibas la cosecha. Ya trabajaste muchas cosas, dices mucho a tu trabajo o a tus ideas o a los negocios que tienes en mente. Es tiempo de que te tranquilices y vas a empezar a recibir las cosechas y sobre todo, si empiezas a organizarte más en tus situaciones económicas vas a tener un mes. El mes de agosto va a ser increíble para ti, pero siempre y cuando te organices. Cuídate mucho de los chismes, cuídate también de la mala vibra de tu entorno. No descuides tu arreglo personal, no descuides la salud. Acércate más a tus compañeros, acércate más con gente que está prosperando, que trae muchas ideas. Ponte a leer, ponte a cultivarte para que tengas un mes de logros, de grandes proyectos. Si quieres hacer ese viaje, es tiempo de hacerlo. Si estás pensando cerrar alguna situación económica, es tiempo de llegar a un acuerdo para que tengas la paz y la tranquilidad de la prosperidad. En el amor, grandes sorpresas, grandes logros y sobre todo una gran noticia de alguien de lejos. Géminis, tú estás muy preocupado por alguna situación de la familia, alguien está muy enfermo en la casa o algún compañero te está preocupando. Tú tienes que ayudar en lo que pueda, pero no descuides lo personal. Tu trabajo, tu vida emocional, la vida sobre todo de la felicidad, hay que hacer más deporte. Este mes de agosto va a ser un poco preocupante por situaciones de dinero, pero si se une toda la familia, van a salir adelante. También sea un poquito más como secreto en tus proyectos porque estás ocasionando mucha envidia. Últimamente también has descuidado la situación de las amistades o has sido un poquito agresivo en contestar mal a las personas que están cerca de ti. Pero si tú cambias todo eso, vas a tener un mes de agosto tremendo, favorable, cosas agradables y sobre todo vas a liquidar alguna deuda que te preocupa. Y si tienes problemas en el amor, grandes noticias. Es tiempo de salir a divertirte, de cultivar grandes proyectos y sobre todo ponerle atención al área del amor. Verás que tendrás un mes agradable. Para el signo de cáncer. Cáncer es tiempo de hablar con tu pasado, de cerrar ciclos, de hablar realmente lo que tú quieres decirle a esas personas que tal vez se pelearon o tal vez tú los ofendiste. Es tiempo de hablar y pedirles una disculpa. Si no quieres darle la cara, simplemente mándales buena vibra, acércate más a tu yo interior. Es tiempo de luchar por los proyectos que traes en mente. Tienes unos proyectos increíbles para el mes de agosto. En el día 9 tendrás grandes noticias y sobre todo para el día 4 también vas a solucionar algún asunto de ahí, de algunas ventas o de algún proyecto que ya lo tenías trabajado pero que no se te había dado. Vas a tener buenas noticias sobre eso. Alguien de lejos vas a saber que vas a estar muy enfermo. Tienes que acercarte y dar consejos. Es tiempo también de cuidar mucho el arreglo personal, tus cosas personales y ser muy discreto, no hablar tan groseramente. Porque últimamente eres muy grosero. Pero si cambias todo eso, en el mes de agosto tendrás grandes logros y sobre todo mucha paz. Por ejemplo, en el área del amor, tú tienes que luchar por lo que quieres y acercarte más a tu yo interior y ponerle más atención a tu pareja. Leo. La situación en la salud, andas un poquito delicado por ahí, hay que cuidar todo eso. Hay que también luchar por tus cosas personales. Traes algún proyecto a largo plazo, ponte a trabajar sobre eso. Espérate los cambios y verá que se te van a abrir las puertas porque en este mes de agosto la luna menguante está en cáncer. Te va a ayudar mucho a tener un acercamiento o a que se te den las cosas bien o a que también se te organicen tus proyectos. Cerrar ciclos negativos es muy importante depurar tu mente de cosas negativas que traigas. Que no puedes, que sí puedes, que no puedes. Tú puedes porque eres un signo de grandes proyectos. Es tiempo de luchar. Recuerda que eres un rey. Tú puedes lograr las grandes batallas, las puedes vencer. Es tiempo de que cuides mucho tu situación con tu familia, con tus compañeros. Piensa en grandes, tiempo de luchar. En el amor ponle más atención a tu amor, a tu tranquilidad, en lo que realmente tú quieres. Y sobre todo darás mucho amor a tu alrededor y la pareja o las personas que están cerca de ti te darán mucha atención. Virgo. La paz, la tranquilidad, el deporte es muy importante para que te reactives tú. Tu ánimo, tu energía. Estás un poco delicado de salud en estos tiempos, pero ni siquiera te estés preocupando. Vendrán mejorías, vendrán deslogros. Hay muchos chismes a tu alrededor. Puede ser que tengas ahí algunas personas que te están poniendo muchas piedritas en el área del trabajo o en el área de la casa. O hay vecinos que nomás están viendo a ver qué haces. Recuerda que esas personas que meten trabas son personas que no tienen vida propia. Tú eres un ser que puede lograr luchar. Volteate, tú sigue por tu camino. Si te critican es porque tú vas triunfando. Es tiempo de luchar y de ver la realidad lo grande que eres. En el amor, grandes sorpresas. Tendrás una invitación muy indecorosa por ahí. Ponle amor, más atención a tu cuerpo, a tu vida. Y ponle atención a tu pareja. Verás que tendrás un mes muy agradable. Y para Libra, como siempre, siempre quieres decir, hacer lo que tú quieras. Tú eres libre, estás bien, pero no descuides tus amistades. Lo estás haciendo sentir mal por alguna actitud que tú estás tomando en tal vez negativa o algo así. Ya depúrate de todo eso. El mes va a estar muy agradable. Este día 29 vas a tener grandes noticias. Este día 17 también vas a tener grandes logros. Es tiempo de que aproveches el mes de agosto. Viene increíble para ti. No tienes por qué pensar que todo el mundo te odia. No es cierto. Eres un ser divino. Eres una persona que das mucho amor, que das mucha atención. Porque permites que cualquier persona te manipule. Tú eres muy fuerte. Tú puedes lograr. El universo te ama. Te da mucho amor. Es tiempo de que tú te lo creas. Disfruta este mes de agosto y verás que bien increíble. En el amor estás un poco celoso. O eres un poco toxiquillo ahí. Como que le pones mucha atención a dónde está, qué estás haciendo. No hagas eso porque cansas. Escorpión. Este mes de agosto vas a tener como que muchos pleitos, muchos malos entendidos. O estás teniendo en estos momentos. Tienes que empezar a hablar tranquilo. Tomar decisiones de cambios. Si es posible, cambia de trabajo. Si es posible, cambia también de lugar donde trabajas. O de negocio. O hagas, haz una depuración. Para que endereces esa suerte negativa porque te estás acercando. O se han acercado gente que te quiere manipular. Que quiere hacerte daño. Que quiere controlarte. No lo permitas. Tú eres libre. Tú puedes lograr. Cada quien puede lograr lo que quiera. Pero con la inteligencia. Sobre todo si eres positivo y no permitas que nadie te domine. Verás grandes cambios. Este mes tendrás sobre todo superación económica. Superación en la salud. Superación también con las amistades. Pero aléjate de esa gente energéticamente que te está haciendo mucho daño. Es tiempo de creer. Luchar. Y sobre todo depurarte de gente que te ha hecho sentir incómodo. No permitas. Sé tú. Quierete. Ámate. Y sobre todo aprovecha este mes que viene enormemente de éxito para ti. En el amor criticas mucho a tu pareja o a alguien del pasado. Olvídate de eso. Pide una disculpa mentalmente. Cierra ciclos. Es muy recomendable que uses ahí un limoncito en tu bolsillo. Sobre todo para que tengas buena vibra. Y te calmes porque andas muy estresado. Si tú cierras esos ciclos en el área del amor verás que saldes adelante. Das mucho amor a tu alrededor. Y sobre todo esa gente del pasado ya no te va a tirar nada negativo. Y sobre todo tú te vas a sentir muy bien y en paz. Sagitario. Como siempre. Tú te dejas controlar por las personas que están cerca de ti. Eres muy fácil de manipular. Trata ya de ser seguro. De luchar por lo que tú realmente quieres. Si tú quieres un chicle, cómpratelo. Si tú quieres hacer esto, hazlo tú. No permitas que nadie te controle. Es tiempo de cosechar para ti. Para tu vejez. Para tus proyectos. Para tus cambios. Y vas a tener un gran, gran sorpresa. O vas a tener una llamada muy importante. De un proyecto que tú lo hiciste hace tiempo. Y que ya tiene mucha cosecha. Es tiempo de recibir ese dinerito. O esas motivaciones de felicitaciones. Y verás lo que hiciste en el pasado. Que tuviste un gran éxito. Es tiempo de que empieces a hacer más proyectos. De creer más en ti. De luchar por lo que realmente tú quieres. Y verás que te va a ir muy bien. Pero cree más en ti. Y depúrate de toda esa gente negativa. Y verás que en este mes tendrás mucha paz. Mucha tranquilidad. Y sobre todo mucha prosperidad en el amor. Tú eres una persona que puede dar mucho amor. Pero ponle más atención a tu cuerpo personal. Hermoso Capricornio. Ya. Es tiempo de que te creas más en ti. Que te depures. Que luches por lo que tú quieres. Que digas no. Es no y es no. Tú también tienes que cuidar tu salud. Tienes que ponerle atención a sobre todo a lo que tú quieres. Depurarte. Si quieres un cambio en el trabajo. En el negocio. O en algo personal. Ya es tiempo de que digas basta. Tú di no cuando te hacen sentir incómodo. Tú puedes salir adelante con las actitudes. Si estás pensando hacer un negocio de comida. O de algún proyecto. Puedes hacerlo. Se te van a abrir las puertas para eso. Una persona muy allegada. Tal vez una compañera de trabajo o compañero. Te va a dar un regalito de dinero. Y te vas a sentir súper súper bien. Aunque sea pequeño. Pero verás que el universo te está mandando. Unos avisos de que viene muy bien. Este mes de agosto. Vas a trabajar mucho en el yo. En la tranquilidad. Y sobre todo en el recibir. En el amor. Tienes que tomar decisiones. Si te vas a casar o si no te vas a casar. Si lo que vas a hacer. Hazlo. Pero hazlo con actitudes. Y sobre todo con mucha paz. Acuario. Cualquier opinión de las personas que están cerca de ti. O de las redes sociales. O de las personas que están ahí nomás como viboreando. No te haga daño. Tú eres fuerte. Tú eres muy importante. Tú eres un signo de mucha seguridad. Tú eres un ser que lo puede lograr muchas cosas. Siempre y cuando te ames y te quieras. Y sobre todo luches por lo que realmente tú quieres conseguir. Eres muy terco o terca. Pero es tiempo de que tú logres tu paz. Tu tranquilidad. Tu prosperidad. Y sobre todo si tú quieres comprarte lo que tú quieras. Hazlo. Porque tú tienes la seguridad de que puedes pagarlo a futuro. No te preocupes por las críticas de tus amistades. Todo el pasado ya se quedó. El viento es la prosperidad. Es tiempo de que lo aceptes. Y verás que te vi muy bien. En el amor supérate. Te va a ir súper logros. Cosas importantes. Tal vez no tengas pareja en estos momentos. Pero vas a tener un chorro de pegue. Y si tienes pareja. Vas a tener diálogos positivos con esa persona. Y tendrás mucha paz. Pisces. Tienes que terminar este mes de agosto con todas las actitudes. No escribas historias que ya las hiciste. Que ya los errores. Ciérralos. Tú eres muy fuerte. Es muy agradable pedir una disculpa a gente que hayas vendido. O algún error. Discúlpame la regla. Eso es muy importante porque todo es recíproco. Y verás que tendrás una fuerza increíble en tu yo interior. Vendrás cosas importantes. Vas a hacer dos viajes. Vas a reír algo. Situaciones. Pueden ser legales. O puede ser algo que te preocupa. Puede ser de dinero. O puede ser también alguna situación con algún compañero de trabajo. O con alguien del pasado. Cierra ciclos de eso. Es tiempo de cerrar ruedas negativas. Para que tú salgas adelante. Y seas próspero. Sobre todo en lo que realmente tú quieres conseguir. El mes de agosto vendrá súper bien para ti. Es tiempo de lograr. De tener paz. De tener tranquilidad. De lograr la prosperidad que tú estás esperando. Si no te va a ir bien. Si tú crees que no te va a ir bien. Pues estás mal. Porque te va a ir muy bien. ¿Sabes por qué? Porque vas a cerrar ciclos. Vas a cerrar círculos negativos. Y vas a tener un mes muy agradable. Y vas a tener prosperidad para tu familia y para ti mismo. En el amor. Y es tiempo de que te ames. Es tiempo de que te quieras. Vendrá mucha paz. Mucha tranquilidad. Si llega el amor para ti. Pues aprovecha. Sé feliz. Y sobre todo, quiérete mucho. Bueno, eso es todo. Soy Candy Reveles, tarotita escritora. Estamos en Siglo TV. Mándenos sus preguntas. Su fecha de nacimiento. Y se las vamos a contestar.